A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me des el agua extranjero, que es caro y dos a mi abuelo, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Canto es que ya me alegraba cuando apenas decía mamá! Lo demás era bonito, pero el corazón no salta, como cuando a mí me canta una canción colombiana. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi matria! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo!